Me voy a visitar a Dante. Te va Dante, qué linda. Tenés que seguir con la dieta. Yo sigo en la agua, en mantenimiento. Vamos a ver qué va a preparar. Saban que tiene cortito, me dijo, hasta acá estás bien, pero hay que seguir manteniendo. Si es algo inconveniente, no vas a comer hoy. No, por supuesto. Bueno, qué tal Dante, buen día, cómo te va. Hola Lagarto, cómo estás, buen día. Muy bien, y vos, cómo te va. Muy bien, por suerte, preparándonos para hacer una receta muy interesante el día de hoy. ¿Y de qué se trata? Veo que es carne. Sí, es carne, es entrecote en este caso, de cerdo más precisamente. Que es la costeleta cuando se corta al revés, a lo largo podríamos decir. Que en este caso lo que vamos a hacer es marinarlo con un poco de vinagre de manzana que lo vamos a infusionar al vinagre de manzana con especias. Ah, pero trajiste un buen vinagre, ¿no? Sí, por supuesto, de primera calidad, Lagarto. Trajiste el casal. Así es, exactamente. En este caso vamos a utilizar un vinagre de manzana que, como te decía, vamos a hacer una infusión de vinagre que va a tener canela, hojas de laurel, un poco de semillas de mostaza y también algo de pimienta negra y blanca. Bien. Con estas especias vamos a infusionar el vinagre y después vamos a marinar nuestra pieza de entrecote con este vinagre especiado. ¿Cómo lo vamos a marinar? Y lo vamos a acompañar con unos vegetales salteaditos. Con vegetales. Así es. Eso, me disculpame, ¿eso va a la cacerola? Sí, no, lo vamos a hacer directamente en una sartén. Ah, en la sartén. Así es, exactamente, para que se dore bien y quede bien sabroso, ¿eh? Está bueno. Es el menú que me pidió el gato porque hoy es el cumpleaños. ¿Hoy es el cumpleaños del gato? Sí, me dijo, por favor, hacemos un entrecote, así que... Muy bien. 58, lagarto. No, ¿cómo va a cumplir 58 años? 58 años, cumple el gatito, al asia. No, 38 puede tener. Pero me dijo el primo que cumple 58. No, no. Bueno, ¿y cuánto sale esto? Bueno, esta receta entonces la podemos preparar, lagarto, por 82 pesos. Cuatro porciones de entrecote, de primera, de cerdo, por supuesto, marinado con vinagre de especias. Está muy bien. Una forma diferente de usar el vinagre, ¿eh? Vamos a hacer como una infusión... La verdad que no sabía. ...que después además podemos usar, si nos queda, para condimentar otras carnes, para condimentar ensaladas y darle un toque diferente a nuestro vinagre también, ¿eh? Pero no queda muy fuerte así con vinagre, no, no. No, 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 para nada, porque se va a ir evaporando de a poco el vinagre y le va a quedar una reminiscencia ácida, pero con un buen sabor. Está muy bueno. Bueno, vengo a Dante en un ratito para comenzar la cocina, la receta del día de la fecha. ¿Cómo no? Yo los espero por aquí. Bueno, muy bien. Qué lindo como me gusta el cerdo marinado. Sí, el cerdo marinado. Es una de mis especialidades. Está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, en nuestra lista... Me voy a la cocina para ver cómo estaba marchando la receta que ha propuesto Dante para el día de hoy. El cerdo marinado. Cerdo marinado, ¿no? Bueno, ahí, para que te abro el micrófono, Dante. Esperá, Pedro, vamos a seguir con la peri... Ahí está. Ahí está. Bueno, perfecto. Lo primero que vamos a hacer es vamos a preparar el vinagre lagarto para poder infusionar, este, mejor dicho, vamos a infusionar el vinagre para poder marinar el cerdo. ¿Cuál querés? Así que te voy a pedir vinagre de manzana. Vinagre este. El que está, el otro, el que está atrás. Este, exactamente. Ah, el de manzana es... Uy, mirá, el casalca de manzana es espectacular. Realmente muy bueno, con alto contenido de zinc, vitamina B3 y B5, ideal para dietas. Muy bien. Vinagre casalta de manzana, la verdad que un vinagre excelente, ¿eh? Vamos a agregar una buena cantidad en la olla y vamos a dejar que esa cantidad rompa hervor. Una vez que, este, logremos infusionar acá las hierbas y las especies que vamos a agregar, en este caso le vamos a agregar un poco de, este, pimienta negra y blanca, ¿eh? Negra y blanca. Ahí está. Le vamos a poner también unas ramitas de canela. ¿Canela, che? Sí, para darle buen sabor y va muy bien con la carne de cerdo, ¿eh? Unas semillas de mostaza. Ahí está. Le vamos a poner también unas hojitas de laurel. Una sola vamos a agregar en este caso, ¿eh? Y vamos a poner un poco de ralladura de limón, lagarto, ¿eh? Para darle un buen perfume también, ¿eh? Esto va a tener un aroma y le va a dar un sabor a nuestra carne realmente muy, muy interesante, ¿eh? Ahí está. Ahora, con esto ya vamos a andar bien y vamos a dejar ahí, como te decía, hasta que rompa hervor. Una vez que rompa hervor, lo que vamos a hacer es retirar del fuego y vamos a agregarle vinagre frío. Vinagre frío. El mismo vinagre que tenemos, pero le vamos a agregar el doble, lo que tenemos acá, para que de esa manera se vaya enfriando rápidamente este vinagre infusionado y con eso podamos marinar la carne. Porque si se lo agregamos caliente, lo que va a suceder es que nos va a cocinar la carne. Está bien. Entonces, tenemos que esperar que se enfríe. Y para agilizar el proceso de enfriado, una vez que rompa hervor, lo retiramos y ya lo enfriamos rápidamente con más vinagre, ¿eh? Por otro lado, vamos a comenzar a hacer la guarnición. Para eso yo tengo ya algunos vegetales acá listos, algunas cebollas. Cebollita morada, che. Sí, cebolla morada, exactamente. ¿Cómo te gustaba la morada, no? Me encanta, lagarto. Para mí es la cebolla más rica que hay. Me gusta muchísimo. Y por suerte, ella consigue fácilmente en Córdoba. Está bien. Y a un buen precio. La cortamos a la mitad. El pimiento también lo vamos a cortar grande. Ahí está, ¿eh? Como para que se puedan notar los trozos de vegetales en este caso y podamos disfrutarlo mejor. Lo vamos a llevar ya a estos vegetales a la olla que vayan cocinándose y vamos a terminar de cortar el resto nosotros, ¿eh? Ahí lo vas a saltear, digamos. Lo vamos a cocinar. Lo vamos a estofar, mejor dicho, ¿eh? Si es necesario agregarle un poquito de caldo, lo pueden hacer también, ¿eh? Está bien. Y agregamos acá nuestros vegetales, entonces, que comiencen a cocinarse, ¿eh? Le vamos a poner un toque de ajo para que tengan buen sabor y que de esa manera estén realmente deliciosos. Primero vamos a agregar un poquito de chauchas, que las cortamos así grandes también, ¿eh? Ya están lavadas y fíjate que... Qué linda chaucha, ¿eh? Hermosas las chauchitas. Le saqué la punta, lagarto, y también el cabito, ¿eh? Está muy bien. La ramita que queda al final. Fíjate qué buenos colores también que van a tener. Y qué buen aroma que está dando ya. Ya, inmediatamente, ¿eh? La verdad que es un plato fácil de hacer. La guarnición también y nos sirve para acompañar cualquier plato rápidamente, lagarto, ¿eh? Algunas zanahorias las cortamos también. ¿Cómo se llama ese corte, Dante? Siflé, lagarto. Siflé. Exactamente. Chanfleado sería. Chanfleado, eso te iba a decir. Estas ruedas chanfleadas se conocen como siflé, ¿eh? Ahí está. Cortamos entonces y llevamos también adentro de nuestra olla para que se cocinen estos vegetales. Y por último le vamos a poner un toque de ajo, ¿eh? De ajo. Y como te decía, si le quieren agregar un poquito de caldo, lo pueden hacer también. Vamos a agregar ahí, vamos a dejar que comience a cocinarse con un toque de sal para que los vegetales vayan largando sus líquidos al medio de cocción. Y si vemos necesario agregar caldo, se lo agregamos. Se lo agrega. Y una vez que el vinagre rompa arbor, como te decía, lo enfriamos y después le agregamos a la carne para que marine, ¿eh? Bueno, vengo en un ratito, Dante. ¿Cómo no? Me voy un rapidito para ver qué está haciendo Dante. Hay una pregunta para él. Sí, para él. ¿Cómo se hace para que no te queden globos en la pasta frola? Ah, ¿cómo te queden globos en la pasta frola? Claro. No sé específicamente a qué se refiría. Tal vez se refiera que la masa se le infla un poquito en el proceso de cocción y eso hace que se levante el dulce también. En ese caso lo que podemos hacer es pinchar un poco la masa para que de esa manera se mantenga baja y no se produzca justamente ese efecto, lagarto. Bueno, ¿dónde vamos acá? Mirá, bueno, ya puse acá la carne con el vinagre que habíamos infusionado previamente. Si a esto lo pueden dejar unas 5 o 6 horas marinando, mejor, para que tome todo el sabor posible. Sobre todo porque el vinagre queda muy, muy perfumado. Y la parte que viene ahora sería ya el proceso de cocción, que es sencillamente en una sartén agregamos un poco de aceite y acá vamos a ir cocinando entonces nuestro entrecote, lagarto. Qué lindo que va a estar. Sí, así es, realmente muy bueno. Te cuento, lagarto, que me avisó mi amiga Gabriela Debert que hoy es Shana Tová. Sí. Así que le mandamos un gran saludo. Un saludo, un saludo. Rosja Shana, perdón, es el día de hoy. Así que un gran saludo a todos. Saludo, saludo a toda la colectividad. Así es, exactamente. Bueno, vamos a agregar también entonces estos otros bifecitos y vamos a seguir cocinando acá nuestro entrecote hasta que quede bien, bien dorado, lagarto. Y después de eso ya lo vamos a acompañar entonces con nuestros vegetales, que mirá cómo quedaron. Uy, tan barro. Mirá el color que tienen estos vegetales. Están realmente espectaculares, muy, muy lindos. Así que en el próximo paso ya presentamos nuestro plato y tenemos terminado. Fantástico. ¿O es rápida la comida? No, no, es rápido, se hace rápido. Lo que puede llevar más tiempo es el marinado. Ah, el marinado. Si tienes más tiempo para hacerlo y va a quedar mucho más sabroso. Claro, lo ideal es dejarlo 4 o 5 horas. Eso sería lo ideal, para que la carne quede con todo el sabor del marinado. Está bueno. Correcto. Si lo dejamos toda la noche, aún mejor. Sí, sí, por supuesto. También está bueno para hacerlo a la parrilla. Así le damos un toque diferente al entrecote antes de llevarlo al asado. Bueno, para prepararlo le damos los ingredientes necesarios. Bueno, vamos a necesitar entonces para la receta de hoy, para infusionar el vinagre, una canela de, una rama de canela, una cucharada de semillas de mostaza, también 6 granos de pimienta negra, la ralladura de un limón y dos hojas de laurel. Además vamos a necesitar una taza de vinagre de manzana casalta y para el entrecote necesitamos un kilo y medio de entrecote, sal a gusto y aceite en cantidad necesaria. Y con eso estamos terminaditos. Bueno, muy bien, gracias Dante. Un placer. Muy amable, gracias. Qué rico, qué rico que te ha preparado.